Vamos a jugar el partido del sábado, Eibar contra nosotros, el Levante. Aquí estamos. Será un partido complicado y ellos jugarán de su camiseta habitual, que es como la nuestra, azulgrana. Y nosotros utilizaremos seguramente la verde, que es la que estamos utilizando en campos rivales. Y bueno, veo por aquí compañeros míos del año pasado, que estaré encantado de volver a ver. Y bueno, utilizan 4-2-3-1, buscando sobre todo juego directo con Arru. Y bueno, imagino que Garitano utilizará a Saúl, que es el que está jugando últimamente. Y bueno, creo que Xavi jugará, porque es el portero prácticamente que nos dio seguridad el año pasado en defensa, con ese Zamora que se llevó de la categoría. Y luego jugará Kappa, que es un buen amigo mío del año pasado, que es muy rápido. Y Garri va a jugar a Arru de enganche, sobre todo para el juego directo, para intentar aguantarla en tres cuartos en campo nuestro. Y bueno, a partir de ahí, o peinar también. El fichaje, digamos, más conocido en la primera división, que es Ángel, pues bueno, intentará ahí, pues lo que he dicho de Arru, que intentar coger las segundas jugadas y aprovechar su velocidad. Mira, el campo es igual que el que tienen allí, y bueno, será un campo complicado. Tendremos que estar muy juntitos, porque el campo es pequeño y trataremos de aprovechar al máximo los espacios que nos dejen ellos. Entonces, intentarán apretarnos arriba y a ver si con nuestro estilo de juego les podemos hacer daño a la espalda y intentar aprovechar las contras que podamos crear. Vemos que el campo está mojado y está lloviendo. Prácticamente el año pasado no había día que no lloviera allí. Así que bueno, tendremos que también acomodarnos al estado del campo. Y bueno, intentaremos, sobre todo, jugar por bandas y aprovechar al máximo las ocasiones. Sabemos que tendrán puntos débiles y intentaremos aprovecharlos. Bueno, pues 1-0 gana el Levante y bueno, vamos a salir de la zona de ahí abajo y bueno, afrontar las semanas de descanso más tranquilos. Y sobre todo, que el equipo coja un poquito más de confianza. 0-1, resultado bueno para nosotros. Conseguir tres puntos es vital en este partido. Y bueno, esperemos que a partir del próximo partido ellos tengan suerte, pero intentaremos llevarnos estos tres puntos.